Te acuerdas el papelito que me diste en aquel día Cuando te me declarabas y decías que me querías Yo lo tengo pardadito por allá en la casa mía Este es un recuerdo tuyo que nunca lo olvidarías Lo que siempre me decías Unas caricias que hacía Que mucho amor se tenía Mis besos lo sentías igualito que yo Como te lo pagaría Lo que siempre me decías Unas caricias que hacía Que mucho amor se tenía Mis besos lo sentías igualito que yo Como te lo pagaría